Más información y nos trasladamos hasta el norte de Quito, allí un obrero de 26 años de edad murió tras caer aproximadamente 60 metros de un edificio de construcción donde él laboraba. Las autoridades se encuentran investigando el caso. Según testigos, el hombre cayó de un andamio de madera que estaba instalado en el séptimo piso de esta construcción y murió de forma inmediata tras impactarse contra el suelo. La gente subió a trabajar y se le bajó eso porque se le ve que está roto el cable. También los maderos están rotos, parece que no está funcionando. Parece nuevo, es más seguro que se rompió el cable porque es mal amarrado. Familiares recibieron la fatal noticia y desconcertados llegaron al sitio. Me dijo que cayó de encima, solo eso no me dejó, los demás no me decían nada. Le llamó diciendo que su compañero estaba así, se ha cayó de encima. Ocurrió cerca de las 9 de la mañana con 30 minutos. En el interior de esta mega construcción ubicada entre la avenida Amazonas y Alfonso Pereira, en el norte de la capital. El joven de aproximadamente 26 años, llevaba poco tiempo trabajando en esta constructora. El compañero, mi primo, trabajaba como cuatro meses. El hombre era oriundo de Atabalo en la provincia de Imbabura. Deja a un menor recién nacido sin la tutela paternal. Recién iba a casar, el agosto era de casar, el 21 de agosto era de casar. Agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida de Inased acudieron al lugar del incidente para el levantamiento del cadáver y realizar los peritajes que contribuyan a esclarecer las causas de la muerte. No dicen nada, ahorita todavía, no dejan entrar ahorita. Queremos ver a mi familia. El fallecido, Luis, Luis Alfredo Morales. El cuerpo fue retirado por los agentes de medicina legal y trasladados a la morgue para la necropsia de ley que revele las verdaderas causas del deceso, informó Adriana Rojas.